para los amantes de la papaya hoy les voy a enseñar cómo germino yo mis semillas de papaya y cómo tener muchas plantas de papaya sin tener que comprarlas miren siempre que compramos una papaya la gente acostumbra siempre de tirar las semillas y las semillas también son muy medicinales y sirven para muchas cosas al igual que su cáscara pero en este caso no vamos a hablar sobre los usos y propiedades de la semilla de la papaya si quieren un vídeo sobre ese tema lo vamos a hacer aparte en este caso vamos a hablar sobre la germinación de la papaya la papaya es una fruta muy fácil de cultivar igualmente se puede tener en países que estén un poco helados y fríos pero si usted la sabe tener claro está por ejemplo en este caso el clima donde vivo tiene más o menos cuatro estaciones una de ellas muy fría que es el invierno donde las temperaturas llegan hasta los 40 grados y de vez en cuando en el verano es demasiado horriblemente caliente así que no es un bueno no tengo una estación del año fija donde esté muy calientito pero de vez en cuando se pone muy cálido así que lo primero que hago es sacar todas las semillas o retirar las semillas de la papaya no importa si es una planta que tengas en tu jardín o si la has comprado en el supermercado las semillas de papaya tú la puedes reciclar como quien dice lavarlas secarlas y almacenarla y entonces luego puedes germinarla y sembrar las de igual manera aprendiendo el tipo de germinación que voy a hacer también pueden coger las semillas por ejemplo y utilizarla para la venta puedes poner tu propio envernadero a base de semillas de papaya igualmente puedes hacer de semillas de mango de semillas de aguacate ahí yo le he enseñado cómo germinar todas estas semillas de frutas y vegetales que si te gustaría tener un huerto sin tener que gastar mucho únicamente recicla las semillas de tus frutas ya sea pimientos piña las piñas con el moñito ya vas a tener una planta y de esa planta vas a tener otro moño y así sucesivamente es como una cadena igualmente de las semillas de la papaya te comes una papaya plantas de la semilla obtienes una planta y de la planta obtienes el fruto del fruto la semilla nuevamente así que después que ya sacamos la semilla de la fruta por ejemplo la semilla siempre queda con estos residuos lo más recomendable es que usted la lave por ejemplo y retire todo el exceso de fruta o de dulce y si es posible explotarlas para que se le salga ese líquido para que su o sea para que la forma de secar sea más rápida porque mientras tengan líquido porque las semillas vienen como dentro de una agua como si fueran un bebé dentro de un líquido amniótico que estas semillitas así haciéndole presión usted lo va a extraer el líquido luego la pone al sol por lo menos tres días así un sol bien picante y éstas se van a secar entonces luego usted la puede almacenar y Gracias por ver el video. 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 Esto es por ejemplo un ejemplo de que si usted lo quiere hacer en un envase para horno lo puede hacer. Siempre utilice tierra que sea mixta o tierra que esté rica en nutrientes para que las semillas broten más rápido. No solamente para que broten sino para que tenga una buena alimentación la raíz y salga más rápido el brote. Miren en este caso he desenterrado este como quien dice puñitos de plantitas de papaya. Esta fue una por ejemplo una fruta que le saqué las semillas y la tiré directamente en el suelo porque igualmente si se terminan en el suelo. Pero este es el problema cuando tiramos muchas semillas en un solo lugar. Las plantas se entrelazan y crecen demasiado juntas y a veces esto no le permite que se desarrollen. Entonces en este caso lo que hacemos es la separación de las plantitas y la colocamos por ejemplo en diferente envase para que así puedan seguir creciendo y avanzando. De esta manera puedes tener cientos de plantitas de papaya. La semilla yo siempre he dicho a ustedes que las semillas no se tiran, las semillas se almacenan. Ya sea semilla de pimiento, de aguacate, de mango, los moños de la piña. Bueno hay muchas semillas que ustedes deben de aprender a germinar para que la tengan en casita. Y luego puedan disfrutar de las frutas y vegetales de estas. Las papayas son las más fáciles de cultivar, las más rápidas en crecer. Estas plantas ya como quien dice a los nueve meses ya tienen papayas dependiendo de la nutrición, la hidratación que le des a su suelo. En este caso a mí me gusta hidratarlas con agua de lluvia. Me gusta atrapar el agua de lluvia en un recipiente. Bueno no te voy a decir que todo el tiempo la riego con agua de lluvia pero de vez en cuando cuando la planta está así como muy denutrida. De vez en cuando es bueno hidratarla con esta maravillosa agua de lluvia. Aunque si llueve claro está también el agua de lluvia le hace muy bien. Pero yo siempre la atrapo porque de vez en cuando no siempre está lloviendo así que a mí me gusta tener agua de lluvia de reselva. Siempre que hago germinaciones con esta agua es que uso con atomizador para regarle las hojas. Porque igualmente no solamente se riega la planta en la raíz sino también se le hidratan las hojitas. Miren para la nutrición yo utilizo materia orgánica porque a mí me gusta preparar mi propio abono orgánico. Hay personas a veces que se confunden cuando hacen un abono orgánico y ven que le caen gusanitos como de eso de moscas. Estos gusanos no son dañinos porque ustedes saben que se alimentan únicamente de la fruta que ustedes le están agregando. Así que esa tierra es rica en nutrición para las plantas. Todo lo que es materia orgánica a las plantas le fascina. Así que yo utilizo siempre este tipo de materia orgánica para darle nutrición. Ahora como la estoy trasplantando es como si yo estuviera atendiendo a unos pacientes enfermos. Porque están como mareaditas, están medias así como media desnutridita porque cuando se desentierran a las plantas no le gusta que la desentierren. Porque piensan que se van a morir y entonces empiezan a ponerse tristes. Y lo que yo hago es después de trasplantarla la hidrato bien el suelo y le agrego una cucharadita de abono orgánico a cada una de ellas. ¿Para qué? Para que esto le aporte nutrición y el crecimiento sea más rápido. Cada cierto tiempo se le entierra un poquito de abono orgánico. No todo el tiempo porque como es abono orgánico está en descomposición. No es bueno agregarle demasiado para que no se le vaya entonces la planta a secar porque le caiga un hongo o algo. ¿Verdad que sí? Así que la nutrición la vamos a hacer con precaución. Cada cierto tiempo, cada tres meses. Si usted quiere le agrega una cucharadita de su abono orgánico. Esto se hace utilizando una estaca. No se le agrega en la parte de arriba, nada que ver. Se hace un agujero en la parte del lado de la planta y se le entra lo que ya sea un fertilizante, abono orgánico. Nunca le tire el abono encima porque la planta necesita que esto esté enterrado cerca de su raíz. No se le agrega en la parte de arriba. No se le agrega en la parte de arriba. No se le agrega en la parte de arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que vamos a seguir comprando más y algunas de ellas las vamos a plantar en el jardín directamente, separadas para que empiecen a crecer y a dar fruto por separado. Siembro las plantas de papaya, se pueden sembrar todas juntas y luego separarse, incluso ya estando un poco adultas, pero es recomendable que desde que están bebés se separen para que luego cuando se siembren solas se adapten al suelo y no se te vaya a secar. Aquí tengo el agua de lluvia. Esta agua se atrapa en un tanque que viene directamente por esta tubería del techo. Esta agua es ideal para las germinaciones. Hay personas a veces que no entienden la diferencia que el agua de la llave normal tiene bastante cloro y químicos que a veces las plantas no lo procesan y el agua de lluvia está libre de cloros y químicos. Así que por esta razón el agua de la lluvia es ideal para que tus plantas se puedan nutrir, hidratarse sin tener que pasar por ese proceso de procesar el agua química y luego entonces ella absorber la nutrición. El agua de la llave en sí no tiene mucha nutrición para las plantas, así que usa agua que no tenga este proceso, o sea proceso que sea procesada por cloro o filtros, porque esa agua no tiene nutrición para las plantas. Así que aprende a atrapar tu propia agua de lluvia o utiliza agua de pozo o de canales. Luego que ya la trasplantamos vamos a humedecer o a hidratar bien esta tierra. Abajo recuerden que tienen que hacerle agujeritos para que la planta se pueda, el drenaje sea bueno y la planta no se le vaya a acumular agua porque a la papaya en sí no le gusta mucho que se le encharque el terreno porque no le gusta. Por ejemplo, en este caso si una de tu papaya se ve muy triste o muy así caídas como esta, usted la puede ayudar amarrándole un palito, así haciéndole un proceso como si fuera una muleta. Luego cuando esta coja un poquito más de fuerza ya va a entender que tiene que quedarse de pie. Así le vamos a colocar este palito hasta que ella solita aprenda a quedarse derecha. Nunca deseches una planta porque no pueda mantenerse de pie, ayúdala que si así como la ayuda luego ella te lo va a agradecer y ella solita va a entender que tiene que quedarse derecha. Ya que hicimos todo el proceso de separar la semilla, la germinación es muy fácil como les dije. Ustedes pueden colocar todas las semillas en un recipiente de eso de horno que son metálico o incluso pueden agregarla directamente al suelo y esperar que las plantas o las semillas se germinen y luego separarlas y sembrarla en diferentes tarritos. Este es un método para usted tener su propio invernadero o ventas de plantas de papaya, de mango, de limones, de lo que usted quiera. De esta manera usted puede iniciar un negocio o incluso puede tenerla para usted mismo, o sea su uso personal o para que tenga un ejército de plantas de papaya. Las papayas son deliciosas, la fruta me encanta, me fascina. Aquí en el fondo del jardín tengo este como quien dice vertedero de frutas y vegetales. Esto tiene unas pequeñas larvas que son como gusanos y también lombrices que esto, o sea esta composta o este delicioso abono orgánico a las plantas le fascinan. Lo único malo es que esto cuando usted lo saca del recipiente tiene que enterrarlo de una vez porque se llena de moscas. ¿Qué yo hago? Con una estaca después que ya sembré las plantitas le voy a agregar una cucharadita pequeña al lado de la raíz para que ésta empiecen a nutrirse y empiecen a crecer con mucho más ánimo. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces acá en el jardín vamos a hacer un agujero un poco profundo. Vamos a rellenar con dos tipos de tierra, tierra negra y tierra con abono de raíz o fertilizante para que éstas se puedan adquirir directamente al suelo. Ya que mi suelo es un poco arenoso y un poco pobre en nutrición siempre que tengo que hacer un cultivo siempre tengo que agregarle un poco de tierra que tenga un poco de fertilizante de raíz para que las plantas se puedan adquirir a este suelo. ¿Qué voy a hacer? Ya que he hecho este agujero voy a colocar estas dos plantitas de papaya no importa que estén bastante juntas ya cuando estén un poquito más grande la voy a separar pero en este momento la voy a dejar así incluso si ella crece y no se estorban una con la otra pues la puedo dejar juntas. Pero más adelante cuando crezcan si veo que están muy juntas pues la puedo separar y sembrar en sitios diferentes. Y de esta manera así puedes seguir sembrando todas las plantitas que ya están germinadas en diferentes partes del jardín en orden porque estas plantas se quedan como tú la quieras colocar. Si quieres hacer un círculo de papaya, un corazón de papaya, una cerca de papaya puedes hacerlo porque las papayas son plantas muy educadas y se quedan en el lugar donde tú la colocas. O sea, lo que me refiero es que no son plantas que se trepan o que se multiplican, no, nada que ver. Las papayas son plantas muy bonitas, hermosas y deliciosas que dan esos frutos que me encantan. Igualmente de la papaya se utiliza la fruta, la cáscara de la fruta, la semilla, incluso hasta la hoja de la papaya es muy medicinal. Si quieres más información sobre qué usos le puedes dar a la hoja de la papaya, a la semilla de la papaya, a la cáscara de la papaya, a la pulpa de la papaya, solamente déjame un comentario ahí en la barra de comentario y yo haré un video para ti. Estas son algunas de mis plantas de papaya que siempre están ahí llenas de papayitas porque hay que arrancárselas, no se le pueden dejar las papayas para que la planta siga produciendo siempre que ya están bien llenas. Usted debe de retirarla de las plantas para que las plantas sigan produciendo. Si tienes alguna pregunta déjala en la barra de comentario, de osita de gom de vez en cuando responde. Y disfruta la galería de imágenes de mis bellas plantas de papaya y algunas plantitas del huerto. Besos y abrazos para todos. Hola queridos ositos, bienvenidos sean ustedes al canal de osita de gom. Suscríbete al canal. Oye, suscríbete, comparte y comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!